afuera Hola, 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 Hola Hola, Hola disculpan si se me puede subir de la de la toma de descanso así que te lo he dado una acción y no sé de suscríbete al canal para hacer una nueva y 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 no, no, no ahí va, ufff ahí va ufff, hay pirata ahí, ufff vámonos a triple pero vamos a lanzarlo nooo ufff esa triple que me lo dio hay que ver con el saco de tu de que se va a subir tu de que se va a subir tu, de que no se que se vea ufff, la crea este creme que me lo voy a ver ya como se va a hacer después se va a perder pero, nada ahora que sale que hace un minuto, tengo la empuja de que hay que cambiarse ya no ya no excelente excelente ustedes si ponen el arma ya van a el arma se debe matar el arma no 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 ahora sí no 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 ahora y 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